EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola, ¿cómo estás? Nuevamente estamos compartiendo este especial momento de aprendizaje. Mi nombre es Delma Frida Flores López, Napa y Kuiki y Mainaya, Nuka Pak Sutika Delma Frida Flores López. Hoy comenzaremos el tema del estudio de los músculos del tronco. Bienvenido a la clase. ¿Alguna vez subiste a un árbol o escalaste, lo hiciste, o de pronto te pusiste a correr una gran distancia y estabas trote y trote y trote y sentiste que te faltaba el aire? ¿Por qué? Y por eso tú hiciste, inclusive inhalaste por la boca, lo hiciste. ¿O quizás sumergiste la cabeza en el agua y de pronto quisiste abrir los ojos? Todos estos movimientos que te acabo de recordar son gracias a los órganos contractiles de nuestro cuerpo. Gracias a ellos, podemos nosotros iniciar un nuevo estudio. Vamos a incursionar en este nuevo tema. Pero antes, recordemos que los músculos del cuerpo se clasifican en músculos del cuello, músculos del tronco, músculos de las extremidades. No lo olvides. Músculos de la cabeza, músculos del tronco, músculos de las extremidades. Muy bien. Los músculos de la cabeza, como tú sabes, se clasifican en dos grandes grupos. Músculos que cubren prácticamente la cabeza en sí y los otros músculos que son faciales o propios de la mímica. Entre ellos vamos a recordar rápidamente. Aquel que nos permite elevar las cejas es el músculo occipito frontal, especialmente la región frontal de este músculo. Aquel músculo que nos permite reír está enervado gracias al risorio. ¿Lo ves? Lo tenemos aquí, el risorio. Entonces nos permite hacer la sonrisa. Para elevar la comisura de los labios hacia arriba está el cigomático mayor y el cigomático menor. Para hacer que nuestros labios sobresalgan haciendo el gesto de poquita de puchero, tenemos al cuadrado y tenemos al triángulo de los labios y, por supuesto, a lo que es la barba, que es uno de los músculos que se encuentra en esta región. Entonces, ¿qué funciona? Hacen este movimiento en conjunto. Cuando los niños están tristes y quieren llorar, hacen este gesto. Sacando el labio, subiendo el mentón. Muy bien. Para realizar la masticación, nosotros podemos ver que aquí tenemos otros músculos importantes. El macetero, que permite elevar la mandíbula. Tenemos también otros músculos que nos van a permitir graduar el tono de la voz, que son músculos suprayoideos, músculos infrayoideos, suprayoideos, voz aguda, infrayoideos, tono de la voz grave. Esto es nuestro huesito, ioides. No te olvides que en esta región también vamos a encontrar otro músculo del cuello, que se conoce con el nombre de esternocleidomastoideo, el cual nos permite hacer la inclinación de la cabeza y un leve giro. Otra vez. Inclinamos la cabeza y un leve giro. ¿Sí? Inclinamos y giramos. Muy bien. Entre estos músculos podemos encontrar los espleños y los escalenos que nos permiten hacer movimientos laterales de la cabeza. Ahora nos vamos a entrar en los siguientes músculos. El tronco. Estos músculos, a medida que van a realizar una función importante y complementaria con otros sistemas, las vamos a agrupar en las siguientes regiones. Dos grandes grupos. Músculos del tórax y músculos del abdomen. Nuevamente, músculos del tórax y músculos del abdomen. Entonces, podemos identificar cuáles son los músculos que componen al tórax. Este grupo se va a dividir en tres regiones. Músculos de la región costal o de la región de la costilla, en esta porción. Músculos que se encuentran en la región antero-posterior, antero-posterior y los músculos que se encuentran en la región posterior. Es decir, quiero que observes esta imagen que tenemos. La mitad de este modelo está mostrando la parte delantera y la otra mitad está mostrando el dorso del cuerpo, es decir, la espalda. Entonces, por este lado, vemos lo que es la región anterior y en esta otra vemos la región posterior. Perfecto. Ahora comenzamos con la primera región, que son la región costal. Está principalmente constituido por unos músculos que se llaman intercostales. Si tú observas en esta imagen, nosotros tenemos aquí las costillas y entre ellas vamos a encontrar tejido muscular, que tienen la función de elevar toda la caja toráxica y a la vez permitir también la extensión de la misma. Importante durante el proceso de la inspiración. Ahora, observa que por la posición en la que se encuentran estos músculos pueden ser infracostales, que quiere decir que están debajo de las costillas, intercostales, entre las costillas, o supracostales, sobre las costillas, cubriendo totalmente. En la región anterior o posterior, nosotros vamos a ver los siguientes músculos. Estos músculos se caracterizan por ser planos, grandes, anchos y muy potentes. El primero que destaca es el músculo que se conoce con el nombre de pectoral mayor. Entonces, este músculo nosotros lo podemos observar y va a formar la región del pecho. Cuando nosotros estemos en la posición, sujetando nuestro cuerpo de una baranda, este músculo del pectoral permite elevar el tronco. Entonces, estamos sujetos ahí y eleva el tronco. Esa es la importancia de este músculo. Pero también, como está insertado en las costillas, en las primeras seis costillas, va a permitir la elevación de la caja toráxica. Eso le constituye como un músculo inspirador. Debajo del pectoral mayor, en esta región, nosotros vamos a encontrar, precisamente aquí, el pectoral menor, que tiene la forma triangular. Este también es un músculo inspirador. Ahora también, nosotros podemos observar la presencia del cerrato mayor, que se encuentra al costado, el cual va a permitir también elevar la caja toráxica. Estos músculos de la región del tórax son y se caracterizan por permitir el movimiento de la respiración como músculos inspiradores. Los músculos abdominales están conformados por el recto mayor, que va desde el esternón, atravesando las costillas dorsales y continuando hasta la región del pubis. ¿Qué funciona de cumplir? Este es un músculo expirador, es decir, que nos permite sacar el aire. Y también va a ejercer presión sobre los órganos abdominales, facilitando la micción, facilitando la defecación y también en momentos en que se genera el vómito. También tenemos otro músculo importante que va a atravesar todo el abdomen, desde las columnas lumbares, como un cinturón, hasta lo que es la parte central, dando vuelta a toda la cintura. Su nombre es músculo transverso del abdomen. Y este permite flexionar el tronco. Lo flexiona. Flexionar el tronco. A la vez que contribuye a las funciones del recto mayor. Y por último, tenemos el oblicuo mayor y el oblicuo menor que complementan las funciones de estos músculos. Ahora bien, todos esos músculos abdominales se encuentran en esta región de nuestro cuerpo. Los músculos anterolaterales están en esta región y los músculos posteriores se encuentran en la región de la espalda. Trapecio, romboide y otros. Ahora nos vamos a centrar en otro músculo que es importante para el funcionamiento e intercambio gaseoso. Hablamos del diafragma. Este músculo tiene la forma de un paracaídas. Tiene la forma de una cúpula, de un paraguas, el cual viene y cubre toda esta región baja del tórax, cerrando así lo que es la cavidad tóraxica y separándolo de la región abdominal. Entonces, vuelvo a reiterar, este músculo llamado diafragma cierra la cavidad tóraxica. Se encuentra en esta región. Aquí. ¿Y qué es lo que hace? Principalmente va a actuar en el proceso de inspiración. Aquí tienes un modelo de cómo se representa. Observa. Tenemos las vías respiratorias que estamos representando la tráquea, los bronquios y los pulmones que están de color azul. Esta parte baja es donde se encuentra el diafragma. Cada vez que el diafragma se contrae, va a hacer lo siguiente. Hace que la cavidad tóraxica se vuelva más grande, permitiendo así que los pulmones se llenen de aire. Y cuando se relaja, hace que los pulmones se vacíen, dejando libre de aire las vías respiratorias. Nuevamente, el diafragma se contrae y los pulmones se llenan de aire. Se relaja y estos se vacíen. Ahora, observemos el siguiente video. Adelante. Vamos a repasar nuestros conocimientos de los músculos del tronco. Los músculos del tórax se clasifican en región anterolateral, región posterior y región costal. Piensa rápido. Verdadero. Realiza la función de la abducción de la parte superior del brazo, la extensión de la cabeza y de la columna vertebral y la elevación y depresión de la escápula. ¿Qué músculo es? El trapecio. ¿Cuál es la función principal que realizan los músculos abdominales? Mantienen la posición erecta y las vísceras en su ubicación. Realizan la inclinación, flexión y rotación del tronco. Aumentan la presión intraabdominal para la admisión de la defecación y el vómito. Estos músculos son oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso del abdomen y recto mayor. Indica qué función cumple cada músculo. Veamos. Pectoral mayor. Eleva las costillas y eleva el tronco. Y esto es la acción de trepar. Oblicuo mayor. Flexiona el tórax y comprime las vísceras abdominales. Diafragma. Facilita la inspiración. Romboides. Moviliza la escápula. Gran dorsal. Extiende el hombro y eleva las costillas en las inspiraciones forzadas. Como pudiste ver, hemos resuelto de manera satisfactoria el cuestionario. Ahora tú lo vas a realizar en tu casa. Formula algunas preguntas y argumenta tus respuestas. Seremos hasta otra oportunidad. Consulta con tus maestros, comparte conocimientos con tus amigos y cinco y una capa. Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Año por 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 la educación Gracias.